La pelota, rebasando la línea, Gallego la pone para Juanito, va en la izquierda, Juanito, buen recorte, Juanito, Juanito, cuelga la pelota, ¡no! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Madrid! ¡Qué bien la puso Juanito, como anticipó Baldano, vino al primer palo y en plancha se la cambió a Sude! ¡Marca el Madrid, marca Baldano! ¡Real Madrid! Se ha tirado en plan exacto. Mira, 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 Juanito, mira, Juanito, mira, la pone Juanito, con el segundo palo, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Oh, increíble! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Con la defensa alemana, estaba mirando la pelota, Juanito con el exterior del pie derecho, la pone perfecta al segundo palo, Llega Valdano una vez más de cabeza Y marca picando abajo Marca al Madrid Marca Valdano Están convencidos más en 115.000 que hay aquí Valdano la pone ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De Santillana! ¡Gol del Madrid! ¡Qué momento psicológico para marcar! ¡Lo estaba volviendo el Madrid a Reaba! ¡La empaló Santillana! ¡Sude la toca pero el balón se cuela! Marca al Madrid Marca Santillana, Real Madrid 3 Borussia de Monche clava 0 ¡Venga que no hay que perder tiempo! Vamos Camacho, pide alguna ayuda Ahí está Camacho Valdano Le dice, va a sacar Camacho Va a poner la pelota en juego, 3-0, gana el Madrid 5-4, nos falta 1-2 ¡Gol! 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 ¡Bernabeu! ¡DiOS! ¡Gol de Santillana! ¡DiOS! ¡Gol! 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 ¡Dal Madrid! ¡Sacó Camacho! Balón que peinó como siempre Valdano La bola que queda muerta en la frontal Llega y le pega con todo Michel que queda muerto Y Santillana remata en dos tiempos Para marcar el 4-0 La locura en el Bernabéu Ay Dios mío, estoy muy apunto a ponerme a llorar Está llorando, Juan Es increíble, Santillana se ha tirado en el suelo Y se ha llevado en tres toques La ha metido con el alma Esa no la ha metido Santillana, la ha metido el alma del Bernabéu Qué maravilla La ha metido en el 44 el gol, en el 89 de partido Mira el Bernabéu Roncero Esto es lo más bonito, tengo 20 años Y por eso Dios me permitió que fuera del Madrid Me dejó elegir, lo entiendes la más porque soy del Madrid Por eso soy del Madrid Además estás envejeciendo Ovación para tu ídolo Sí señor, don Juan Gómez, el más grande Juan primero de España y de Juan Girola Ahí está Rafael Martín Vázquez Que va a entrar Luis Molónica ha metido el cambio y da para perder tiempo El 14 entra Luisito Belerda El masajista del Madrid le dice Mira, mira, mira Mira, mira, mira Enloquecido está Mira, eso es mi Juan Míralo, es que más madridista que nadie Ahí está Juanito Míralo, míralo, como un niño pequeño Feliz De que así, tío, grande La verdad es que no lo está exteriorizando No, no, no Es un hombre frío en sus reacciones Tiene dudas, tiene dudas Ahí está Juanito Qué grande Qué grande Se abraza con el mundo entero Qué grande Se abraza con Agustín Dice que todo suba Saca su de pelotazo largo ¡Se acabó! ¡Se acabó! El Madrid clasificado Roncero Esto es una noche para recordar durante 30, 40, 100 años Qué maravilla, qué maravilla Es el triunfo de la fe Ay, por Dios, qué bonito Esto es el Madrid en estado puro Esto es el Madrid en Europa Por eso nos respetan Y nos respetarán por los siglos de los siglos Bueno, ahí están los jugadores Abrazándose Macera, Valdano San José, Ochoto Agustín También van hacia la grada Volvemos a ver la repetición De lo que fue ese cuarto gol Una jugada ensayada, ¿eh? Lo hacen bastante en el Madrid Camacho gritó una y otra vez a Valdano Ven, 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 ven Mira, mira la pelota Son metros y metros de Camacho Sí, 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 mira, mira Valdano Salta Ellos la defienden mal No se ponen de por dentro Valdano la toca Mitchell Asoma a Mitchell En el único espacio que hay La empala según viene Sube, rechaza, pero no bloque Y mira este Mira Santillana Uno Dos Y en el tercero Impresionante lo que ha hecho Santillana Bueno, una noche grande para el Madrid Se retira ya A los vestuarios Guaz, que tienes que